El Invernáculo Aquella tarde vio cómo se inclinaba ella en la penumbra del Invernáculo. Había rosas blancas y estaban como ebrios con el olor de las rosas. Y ella también era una rosa blanca, una rosa de terciopelo mojado. Y su voz debía de tener algún parentesco íntimo con el agua, pues era húmeda y de clarísimas resonancias, como la del aljibe allá en Maipú, cuando la piedra caía y levantaba músicas recónditas. Estando solos, él y ella en el vivero de las flores, aquel recinto los aproximaba como nunca. Y esa fue su gran oportunidad y su riesgo inevitable. Porque Adán, junto a ella, sintió de pronto el nacimiento de una congoja que ya no lo abandonaría. Como si en aquel instante de su mayor acercamiento se abriese ya entre ambos una distancia irremediable, a la manera de dos astros que al tocar el último grado de su cercanía tocan ya el primero de su separación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.